¡Nosotros no vi! ¡Muévete! ¡Esto es! ¡Te activa! Le preguntan por qué canto tantos temas de dolor Es que sorprenden porque lloro cuando escucho mi canción Yo respondo experiencias ajenas recojo yo Pero dudan cuando lágrimas dilatan mi pasión Y desnude el alma con mi corazón Mi canto perdió alegría, mi amor se volvió dolor Cuando se cruzó en mi camino Aquella mujer marchito a mi destino Y aunque trato y trapo no lo olvido Vuelve a mi sella en mi canto herido Me preguntan por qué canto tantos temas de dolor Es que sorprenden porque lloro cuando escucho mi canción Yo les pongo experiencias, ajenas recojo yo Que no dudan cuando lágrimas dilatan mi pasión Y desnude el alma con mi corazón Mi canto perdió alegría, mi amor se volvió dolor Cuando se cruzó en mi camino Aquella mujer marchito mi destino Y aunque trato y trapo no lo olvido Culpable sella de mi canto herido Cuando se cruzó en mi camino Aquella mujer marchito mi destino Y aunque trato y trapo no lo olvido Culpable sella de mi canto herido Buen aniversario Culpable sella de mi canto herido Culpable sella de mi canto herido Culpable sella de mi canto herido